Con este comunicado, el Algeciras Club de Fútbol ha hecho oficial la rescisión del contrato que ligaba a Dani Hoyos con la entidad. El interior tarifeño ha llegado a un acuerdo con el club para abandonar la disciplina a las órdenes de Guti. Tras varias jornadas fuera de la competición por permiso de paternidad, Dani Hoyos volvió al terreno de juego con la Elástica Albirroja el pasado domingo frente al Antoniano. La falta de minutos ha hecho que el jugador pida su salida y fiche por el Club Deportivo San Roque. A esto hay que sumar la reciente incorporación de Cristian Reyes, también interior y que cuenta con la confianza de Guti tras estar a sus órdenes en las categorías inferiores del Algeciras. Y unos se van y otros llegan este mediodía. El club ha hecho oficial el fichaje del lateral zurdo José Mari proveniente del Atlético Antoniano. A falta de cinco días para que termine el mercado invernal, el Algeciras ha tenido dos bajas, la de Juanma y ahora la de Dani Hoyos, y se han incorporado el delantero Daniel Mauri, el interior Cristian Reyes y el lateral José Mari.